¡Ven, ven, ven! ¡Bra-ra-ra-ra-ra! Catorce operaciones de Gran Bretaña, la Nation vive Porque quería armar a tener la cara de Justin Bieber Y por lo visto un fan de Pablo Alborán, pa' verse más bello Se fue pa'l hospital y se plantó un fulá y truzba en el cuello A mí me gusta un dúo que es cojonudo con sus canciones Pero no voy a hacerme ninguna clase de operaciones Yo mejor cojo el módico a mi novio y a su huevito le hago una foto Y son como Andy y Lucas, siempre están juntos Y hay uno que es más gordo que el otro ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Porque conmigo hay que morir ¡Ven, ven, ven, ven conmigo y echame un rato! ¡Ay, guapo! ¡Vámonos! Y aquí te pillo, aquí te bajo, aquí te pillo, aquí te bajo ¡Ven, ven, ven, ven! parece, pero vaya a elegirlo como en la voz por SMS, puede ser de butaca o alguien del parco los antifaces, puede ser de la radio y como el zorro, obra que hace, puede ser Manu Sánchez o por ejemplo el del sonido, puede ser ver a Luque y matamos dos pájaros ahí ya no es todo un tiro, tenemos resultados ya calculados y hay una cosa que se confirma, que siempre que votáis sale la misma, sale la misma, sale la misma Ven, 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 ven conmigo, tú y de ti, ven, 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 ven conmigo, hay que morir, ven, 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 ven conmigo y está muy llano y aquí te pido, aquí te pido, aquí te pido, aquí te pido.